A través de la resolución 17-2013, el órgano de control de la magistratura, mediante una medida cautelar, determinó la suspensión provisional por dos meses del juez superior Ricardo Ponte Durango y del titular del tercer juzgado civil de Chiclayo, Oscar Tenorio Torres. Esta medida se habría dado luego que los magistrados habrían sido mencionados por informes policiales como colaboradores de la banda criminal La Gran Familia, liderada por Ángel León Román Arevalo, alias El Viejo Paco. A Oscar Tenorio Torres se le inició investigación por las medidas cautelares otorgadas para el cambio de administración judicial en las azucareras Ucupe y Pucalá, además del exagerado número de personas que acompañaban al juez en dichas diligencias, personas vinculadas al Viejo Paco. En el caso de Ricardo Ponte Durango, este habría favorecido con su fallo a dos delincuentes que integraban la banda criminal La Gran Familia. Al tomar conocimiento de lo publicado, un equipo de la Oficina Anticorrupción de la OCMA arribó a Chiclayo con la finalidad de contrarrestar la información. El documento precisa que estos magistrados estarían involucrados en el crimen organizado de la mafia que opera en Chiclayo, siendo la organización criminal más grande del norte. La investigación se inició el 25 de marzo. No se descarta que más magistrados sean suspendidos bajo la misma modalidad. También estarían involucrados José Quiroga Seclen, abogado del prontuariado extorsionador y asesino, José Luis Torres Saavedra, alias El Burro, y Humberto Palomino Bravo.